El objetivo de demostrar las consecuencias en la salud que trae sí o sí el modelo extractivo que está impuesto en el país desde la década del 90 a través del menemismo y que lamentablemente no solo va en disminución sino que se está profundizando cada vez más. En ese sentido hemos hecho ya dos charlas el año pasado con algo que tiene que ver también con el modelo extractivo con los agronegocios, dos charlas donde hablaron de las consecuencias en la salud que trae el modelo sojero, los transgénicos, ha venido el doctor Medardo Ávila Vázquez de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, ha estado el doctor Damián Berseniazzi, la doctora Ayaza de la Universidad de Córdoba y han mostrado evidencias más que suficientes del daño que provoca este tipo de modelo en la salud de la población, específicamente en los niños también que son más vulnerables. El tema de la megaminería va en ese mismo sentido, es apropiarse de los recursos a través de un método extractivo perverso que en el tema de la soja es modificando genéticamente, imprimiéndole a la semilla venenos y antibióticos, que después uno no sabe las consecuencias hasta donde pueden llegar en la salud de la población, y derramando millones de litros de venenos sobre millones de personas. Y en el caso de la megaminería, es un método tan perverso que a veces cuesta entenderlo, que para apropiarse de los minerales que están diseminados y con el único fin de ganar más dinero, vuelan todo un cordón montañoso y contaminen el agua y no dejan absolutamente nada. Los dos modelos se llevan puesto la salud nuestra, aunque todavía cueste mucho que se reconozca. La idea un poco de estas charlas es que se tome en cuenta que las consecuencias de este modelo es causa de enfermedad, por más que las enfermedades sean conocidas, son causas de enfermedad. En ese sentido quería leerles mientras esperamos a Javier. Hay dos declaraciones que fueron muy importantes de colegas de la salud. una de la ciudad de Esquel, que fueron pediatras del área sanitaria noroeste del Chubut, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la sede de Esquel, porque la Sociedad Argentina de Pediatría a nivel nacional, lamentablemente, silencia todas estas cosas, pareciera que no estuviera pasando nada. Y dice, entre otras cosas, que la minería extractiva ha desarrollado en las últimas décadas tecnologías que le permiten obtener metales de valor comercial elevado, de sustratos rocosos con muy baja concentración metalífera, lo que implica en todos los casos la afectación de áreas muy extensas del territorio. La puesta en práctica de procesos químicos industriales a gran escala, con el uso masivo de agua y sustancias químicas peligrosas, así como la producción de enormes cantidades de residuos minerales estériles previos a las fases químicas y de residuos tóxicos posteriores a la misma. Debemos aclarar que como trabajadores de la salud consideramos como ambiente todos los aspectos geográficos, químicos, físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales en donde los seres humanos en general, pero muy especialmente los niños, niñas y adolescentes, se ejerzan, nacen, crecen y desarrollan. Creemos por lo tanto que es de suma importancia y responsabilidad fijar nuestra posición respecto al tema en cuestión y llamar a la atención sobre algunos puntos específicos que atañen a nuestra tarea como médicos y médicas pediatras, ya que parte esencial de ella es ocuparnos de la prevención de los problemas sanitarios y no solo asistir a las personas cuando ellos ya se han producido. Respecto al tema del riesgo sobre la salud, que la alteración del ambiente natural que tales emprendimientos conllevan, debemos señalar en primer término que el ser humano en gestación y durante toda su etapa de crecimiento y desarrollo infantil-juvenil tiene una vulnerabilidad muy superior a la que presenta en su etapa adulta, lo que obliga a extremar las precauciones sobre estos potenciales daños. Siendo el agua, dicen otro punto, el agua dulce, un recurso cada vez más escaso en nuestra región y en el mundo, es primario defender este bien común imprescindible para la vida humana actual y futura y remarcar que se trata de un derecho humano básico el contar con acceso y disponibilidad de agua. Ningún emprendimiento económico que no contemple la conservación segura e incuestionable para las generaciones actuales y futuras de la calidad y cantidad de agua para uso humano podrá contar con el aval de ninguna sociedad médica ya que por encima de todos los derechos se halla el de la vida misma y luego el de la salud. Un medio para terminar, dice, como por todo lo expuesto es muy extenso la declaración, es que la sociedad de pediatría SEDESCEL, el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Zonal de Esquel y los pediatras de la región noroeste del Chubut declaran su rechazo a llevar adelante el proyecto de mega minería en la región aplicando el principio precautorio a la salud pública por comprometer seriamente la pureza del suelo, los alimentos y el agua en calidad y cantidad de tal manera que pone en peligro la salud actual y futura de los niños niñas y adolescentes del área bajo su cubatura. Y hay una de Tino Basta sobre una explotación de uranio a cielo abierto que fue una conferencia de prensa del año 2009 y dice entre otras cosas y le voy a nombrar los nombres de todos los médicos pero dice que una empresa de mega minería consume 24 horas el agua que toda la ciudad de Tino Basta consumiría en 20 días que las minas de explotación de uranio son letales el gas radón emitido durante la explotación por ser radioactivo además es altamente cancerígeno que la prevención pasa por las empresas extractivas no se instalen porque una vez instaladas ¿qué controles podemos hacer? se preguntan ¿vamos a parar el viento por decreto? ¿vamos a hacer llover más cantidad también por decreto cuando nos quedemos sin agua? si se explota la radiación es inevitable y no hay garantías de control alguno si nosotros miramos por el lado de lo que puede ser una reactivación económica es totalmente falso y a nosotros nos va a quedar la radiación la intoxicación los males la muerte y el cáncer las divisas van a irse afuera eso sin lugar a duda eso lo dicen los médicos de la ciudad de Tino Basta ojalá en algún momento en el hospital pudiéramos hacer una declaración similar porque